¿Cómo puedes solicitar el reingreso en tu empresa en el plazo que establezca el convenio colectivo teniendo claro que lo que tienes es un derecho preferente de reingreso y no una reserva de puesto? O bien lo que puedes hacer es pactar con tu empresa la prórroga de la excedencia siempre que no hayas superado el límite de tiempo que establece el convenio colectivo o el estatuto.